Me llamo Ricardo, trabajamos en una empresa que se llama IberoForwardes, que casualmente este año cumplimos 20 años. Nos dedicamos al transporte internacional y nada, yo trabajo en el departamento de administración y por suerte hasta el día de hoy soy el responsable del mismo. Mi día a día es un poco caótico y más ahora viendo lo que es el módulo de la gestión de tiempo me estoy dando cuenta que todavía es más caótico de lo que yo pensaba. Pensaba que yo dominaba mi área de trabajo y es al contrario, mi área de trabajo y mi entorno me domina completamente a mí y estoy completamente perdido. Hombre, porque yo veía que a pesar de que mi tarjeta de visita pone director financiero, con el paso de los años he estado muy encasillado en hacer unas tareas que aunque no me competen, si yo no las hago, no salen adelante. Entonces yo pensaba que me estaba haciendo mayor y ese gusanillo de decir, uy, es que de lo que yo sabía cuando estudié pues lo he perdido, qué pena que estaba un tío preparado, académicamente tenía un muy buen expediente y veo que el mundo exterior es otra cosa el trabajo que yo estoy haciendo, me gustaría saber más. Yo dije, pues me gustaría desarrollar muchas áreas de trabajo que no he desarrollado nunca y que no domino, pues me gustaría desarrollarlas. Y otro tema también era lo de intentar empatizar con otro tipo de gente que no fuera del trabajo. Entonces era una manera de conocer otras experiencias, otros mundillos, otros gremios que no fuera el mío. Hombre, yo la verdad sinceramente es que me ha sorprendido mucho el grupo en el que estamos porque la gente es muy maja, muy abierta, en cualquier situación nos ayudamos o se ayudan, las experiencias que se van con tanto en las clases son muy interesantes. Yo soy de la persona que todo aporta, todo suma, no hay nada que reste y el director financiero es el que está ahí con sus números o el que pone siempre la cara negativa a los proyectos o el que no se puede abordar porque no hay dinero, porque hay inversión. Y yo creo que como cualquier otro directivo tiene que estar formado en todas las áreas para saber empatizar con el resto de departamentos. Porque muchas veces el desconocimiento lleva a que no sepas apreciar lo que está haciendo y no sepas entender cuál es el trabajo de la otra persona. Ya sé por qué se toman decisiones, o bien comercialmente, o bien de marketing, ya sé por qué se hacen las cosas. Ahora entiendo mejor a mis compañeros. Y profesionalmente me está dando armas que yo completamente desconocía para los proyectos que nuestro departamento y el resto de la empresa tienen que emprender, portar mi grano de arena que yo antes desconocía cómo hacerlo. Que me ha parecido este interesante y que me está aportando muchas cosas, tanto a nivel personal como a nivel profesional.